Tras la valoración positiva que le dio el falpo a la huelga realizada en esta ciudad este miércoles, el gobernador de la provincia de Duarte, Juan Antigua Javier, se pronunció. Bueno, a ese precio podría ser un 100%, porque metiendo miedo y quemando goma y tirando basura, y encapuchándose, yo pienso que si es un 98%, entonces ellos se han quedado cortos. Bueno, nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones que es una manera de, es una necedad ese tipo de actividades de huelga, porque nosotros necesitamos cosas que ayuden al crecimiento de Macorri. La huelga no nos ayuda en nada, pero ellos tienen vigencia con ese tipo de métodos y nosotros respetamos. La democracia y la constitución les reservan a ellos, a cualquier ciudadano, el derecho de la huelga, y ellos que ejercen su derecho, con tranquilidad y paz, que hasta ahora veo que en el día de hoy las cosas van transcurriendo tranquilas y por ahí que queremos terminar. Cuando ellos terminen su huelga, entonces nosotros comenzamos a trabajar. NTN, sus noticieros regional, Robinson Polanco.